Hola amigos de YouTube, hoy les traigo otro nuevo tutorial de la computadora Envy 360. Vamos a traerle y a presentarle algunas de las novedades que esta computadora posee y algunas características que ella tiene. Vamos primero a ver los componentes externos. Podemos ver que esta computadora, como siempre, trae HDMI, su puerto USB. Pero de este lado vemos que enciende la computadora. Y si seguimos más para abajo vemos el audio, donde podemos sacar el audio. Vamos a ver la otra parte de la computadora. Y en esta parte podemos ver este puerto SD, este puerto USB tipo C, que es el último puerto USB que ha salido en el mercado. Y también podemos ver este botón. ¿Qué es este botón? Este botón es para subir y bajar de volumen. Y podemos ver otro puerto USB. Y esta es la parte del conector. Y hablando de conector, vamos a ver cómo es el cargador de este ordenador. Este es el cargador de la nueva HP. Vemos cómo es. Es bien elegante, es bien interesante este. Entonces, vamos a ver otra de las funciones de esta computadora. Vamos a hablar de características. Vamos a hablar de características y funcionalidades que ella posee. Entonces, vemos que esta computadora es una... Core i7, octava generación. Entonces, podemos ver alguna de las funciones. Y el teclado ilumina. En esta parte, el teclado ilumina. Cuando la encienda, verán lo que hace. Este es por aquí que trae la bocina. Este es el nuevo logo de HP ahora. Y la pantalla es totalmente touch. Ahora vamos a acceder la computadora para que podamos apreciar todas esas novedades. Parte de esas novedades es que reconoce a la persona o al propietario con su cara. No necesitamos poner contraseña. Ya nos da esa opción también, pero podemos ver la opción. Podemos ver que ella está buscando reconocer la cara. Entonces, voy a hacer la demostración para que vean. Entonces, ponemos nuestra cara. Y ella ha reconocido la cara. Entonces, podemos ver esa novedad. Si le grabamos los gestos de la cara de una manera, ella los reconocerá siempre de esa manera. Eso es parte de las novedades que trajo la HP. Otra de las novedades interesantísima es que es como una tableta. Vamos a ver eso a continuación. Si podemos ver, no tengan miedo. Cuando tengan su computadora, pueden hacerlo sin miedo. No le va a pasar nada. Entonces, le damos que sí que queremos modo tableta. Entonces, podemos ver la computadora. El teclado no funciona. Porque ya está en modo tableta. Podemos verla. Podemos apreciarla. Y ya la computadora está en modo tableta. Podemos ver las novedades. Y si queremos retornar, ¿cómo ponerla en modo PC? Hacemos lo mismo. Entonces, sale un cuadro aquí. Que dice que si queremos ponerle en modo PC de nuevo. Y hablando de características, vamos a hablar en cuanto a lo físico. Lo que trae la computadora. Esta computadora tiene un tera de disco. Tiene 16 de memoria RAM. Y también tiene 8 de video. Entonces, vamos a observar esas características. Para que podamos observar esas novedades de ella. Entonces, podemos ver 16 de memoria RAM. Core i7. Un procesador 1.8 con 8 cores. Entonces, esa es parte de las novedades que trae esta HP. Eso era todo, amigos de YouTube. Espero que este video haya podido ayudarle a entender un poquito más sobre la HP. Envy X360. Hasta la próxima.